Muchas gracias. Según el Departamento de Trabajo, en mayo el índice de precios al consumidor en Estados Unidos aumentó 8,6% desde hace un año, el mayor aumento en 40 años. El desglose de los componentes del índice de precios revela que los precios de los combustibles fueron el principal responsable. En mayo, al aumentar 34,6% desde el año pasado, seguidos por un aumento de casi 12% en los precios de los alimentos, el otro componente más volátil del índice de precios. El titular de un editorial del Washington Post del 13 de junio de este año dio un paso más, preguntándose, ¿Odia usted la gasolina a 5 dólares? En gran parte, la culpa es del señor Putin. En ese contexto, se ha confirmado que el presidente Joseph Biden viajará a Arabia Saudita en julio. El propósito del viaje es para discutir asuntos de seguridad, incluyendo la seguridad energética. El Reino Saudita es el segundo productor mundial de petróleo y tiene la capacidad, junto a los Emiratos Árabes Unidos, de aumentar la producción a corto plazo. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.